Música 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 Al final, al final, yo te puse tirante, tirante para júmplarte Con tu mano y mi brazo, caramba, no te dejaste Yo te puse tirante, caramba, para júmplarte Y no digas y decís, caramba, que todo jurado Y no dices que te mudas, caramba, que todo jurado Y en una condición, caramba, que todo jurado Y en una condición, caramba, que todo jurado Y en una condición, caramba, que todo jurado Se agarra el río claro Si no soy ya no encuentro Nunca me voy a dejar la locura En el tiempo avanzaba yo En el tiempo avanzaba yo En el tiempo de las naciones de Dios Contrabo en el tiempo de las naciones de Dios Quiero sentirme Ese, ese es el mayor Señor y amor Con tu fe Con la misma En la misma Cuando la la Es mejor Con tu vehículo Don es el mayor Favorece los otros mensajes La pregunta es esta que está aquí, ¿cierto? La pregunta es esta que está aquí, ¿cierto?